El día que yo me muera, quizá tú me recuerdes Por ser aquel muchacho que amó a tu corazón sin miedo a los demás Te di mi vida entera, pero no me arrepiento Si te amo demasiado, después de mil intentos me niego a renunciar Camina conmigo, vamos a escapar Hazle caso al destino, no pienses más Que te puso en mi camino, cuando menos lo esperaba Sé que tú también me amas, vamos a escapar Camina conmigo, vamos a escapar ¿Por qué fue así? Me pregunto yo ¿Por qué la vida nos da tristezas tan fuertes? Nunca se logra entender Y en casi todos, siempre queremos regresar el tiempo Aunque en realidad, tú ya no estás Pero has dejado un ejemplo de amistad Un buen amigo se nos fue Un gran amigo ya no está Pero yo sé que en el recuerdo siempre vivirá Un buen amigo se nos fue Un gran amigo ya no está Aunque nos cueste aceptar La realidad La realidad ¿Por qué fue así? ¿Por qué fue así? ¿Por qué fue así? Un buen amigo ya no está Un buen amigo ya no está Pero yo sé que en el recuerdo siempre vivirá Un buen amigo ya no está Un buen amigo se nos fue Un buen amigo ya no está Un buen amigo ya no está Un buen amigo ya no está Aunque nos cueste aceptar Aunque nos cueste aceptar La realidad La realidad La realidad Tu eres mi hermano del alma Realmente el amor Realmente el amor En todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me dio su amistad Su respeto y cariño Recuerdo Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte Que fueran los vientos Es tu corazón una casa De puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno Pero es bueno así sentir Eres tú Mi gran amigo No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno Pero es bueno así sentir Eres tú Mi gran amigo Mi gran amigo Buscamos Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra Y aquella palabra Sonrisas Sonrisas de abrazo festivo En cada llegada Me dices Me dices verdades Tan grandes Con frases abiertas Tú eres Tú eres realmente El más cierto En horas inciertas No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Pero es bueno así sentir Mi gran amigo No necesito ni decir Todo esto que te digo Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Eres tú Mi gran amigo No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Eres tú Eres tú Mi gran amigo Jesús Con tan solo mencionar tu nombre El ambiente se transforma Los malos pensamientos huyen Y el Espíritu Santo En mi corazón reposa Con tan solo mencionar tu nombre El ambiente se transforma Es que tu nombre es dulce Mi buen Jesús Cuando estudio tu palabra Puedo oír tu voz Que me habla Y siento paz En tu mano está mi vida Pertenece a ti Señor Cada día de mañana Te buscaré en oración En tu mano está mi vida Pertenece a ti Señor Cada día de mañana Te buscaré en oración Tu imagen se refleja En el rostro En el rostro De un bebé Y en su dulce sonrisa Tu amor yo puedo ver Quiero vivir siempre a tu lado Como en el bebé 같아요 Contigo caminar Como en og Como en og Como en og En tus brazos quiero estar En tu mano está mi vida, pertenece a ti Señor, cada día de mañana te buscaré en oración. En tu mano está mi vida, pertenece a ti Señor, cada día de mañana te buscaré en oración. En tu mano está mi vida, pertenece a ti Señor, cada día de mañana te buscaré en oración. En tu mano está mi vida, pertenece a ti Señor, cada día de mañana te buscaré en oración. Cada día de mañana te buscaré en oración.